Un auto de color guinda se detiene en la calle 5 de San Martín de Porres y desciende una mujer. Camina con normalidad hasta la puerta de este inmueble, aprovechando que estaba abierta mientras los hijos de la propietaria juegan fútbol en la pista. Luego de unos minutos, aparece nuevamente el vehículo y se detiene. Un sujeto baja raudamente y abre la puerta posterior de la unidad. Salen dos sujetos de la casa, uno de ellos cargando un enorme y costoso televisor, mientras que la mujer se asegura que no haya testigos y emprenden la huida. Para eso, un hombre había entrado antes. En las cámaras se ve que entra un hombre y la ayuda. O sea, él entra y la ayuda y bajan entre los dos como pareja. Pero viene un tercero, no sé si es el chofer o el otro que le apoya, y baja el televisor. Televisor de 45, 50 pulgadas. ¿Valorizado en cuánto? 3.500 soles. Horas después, un inquilino de esta señora, que trabaja como miembro de seguridad, se dio con la sorpresa que no solo habían robado su televisor. También su arma del señor. Su arma, una pistola que fuimos también a dar denuncia ya a la comisaría también. ¿Se refiere al robo de un arma a un inquilino? De un inquilino, sí. Mientras la policía busca a los ladrones con los videos de las cámaras de seguridad, a unas cuadras otros delincuentes atemorizan a dos jóvenes enamorados. Era alrededor del mediodía cuando dos sujetos a bordo de una bicicleta estaban circulando por esta vía, cuando de pronto sorprenden a una pareja que se encontraba en esos momentos. Acá ellos abrazaban una pareja de enamorados. Uno de los delincuentes llega a ellos, los bolsiquea, les quita todas sus pertenencias y luego emprenden la huida hacia la avenida Cantacallado. En este parque en las noches especialmente vienen personas de mal vivir, vienen drogadictos, fumones, estacionan acá motos, porque es oscuro. No hay alumbrado público acá en esta zona. Y nosotros aquí en esta zona estamos al día. Yo pago mis impuestos al día todo. Vecinos de la asociación Los Jardines de Santa Rosa aseguran estar hartos de la inseguridad que se vive en su zona y piden a las autoridades mayor vigilancia. ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! ¡Queremos!